Terror en el cementerio En un pequeño pueblo donde todos se conocen, estaban cerca las fiestas en la que los niños, jóvenes y adultos disfrutan de comer, bailar, hacer juegos y donde se presenta la ocasión especial para que todos luzcan sus mejores ropas, adquiridas con los ahorros y frutos del trabajo realizado durante el año. Un grupo de amigos se había reunido a conversar justamente acerca de las fiestas que se avecinaban. Todos expresaban felices lo que tenían planeado, especialmente en el baile de fin de fiesta, que era la ocasión de conocer y enamorar a las lindas muchachas del pueblo. Pero Juan, uno de los jóvenes reunidos, se mostraba muy triste, por lo que sus amigos le preguntaron ¿Qué es lo que pasaba? Él les dijo lo siguiente Este año me ha ido muy mal en todo y prácticamente no tengo dinero para nada, creo que no podré asistir al baile de fin de fiesta, pues no tengo ropa buena que ponerme, solo me queda este poncho que si me lo saco muero de frío. Todos los amigos se reían del pobre Juan, lo que no le causó ninguna gracia, y dijo ¿Saben qué amigos? Ustedes disfruten que yo me quedaré en mi humilde casa, pues sin una buena ropa no iré a ningún lado en estas fiestas. Los amigos callaron sus risas y pensaron cómo ayudar al pobre Juan, y le dijeron lo siguiente Mira Juan, nosotros sabemos lo valiente que tú eres, y hemos decidido recoger el dinero entre todos para que puedas comprarte ropa nueva, todo para la fiesta, y dejar a un lado ese viejo poncho que siempre andas puesto. Juan emocionado agradeció el gesto de sus amigos, pero ellos le dijeron Para darte el dinero, debes demostrar tu valentía esta noche. ¿Qué debo hacer? Dijo Juan un poco temeroso. Hoy a la medianoche iremos al cementerio, y tú tienes que encontrar cinco tumbas de mujeres jóvenes. Y para saber que tú las encontraste, vas a clavar un clavo en cada tumba, y mañana nosotros veremos los clavos, y comprobaremos que son los sepulcros de mujeres que murieron jóvenes. ¿Qué te parece? Juan pensó en silencio, y decidido dijo, Está bien, lo haré, con tal de que me den el dinero. Y acerca de la medianoche, los intrépidos amigos se reunieron en la puerta del cementerio. Hacía un gélido frío, y Juan, bien abrigado con su viejo poncho, estaba listo para hacer lo que le pidieran sus amigos. Toma este martillo, y estos cinco clavos, trepa a la puerta del cementerio, y entra. Demuestra que eres valiente, le dijeron a Juan. Juan sin mucha dificultad, trepó la puerta, e ingresó al oscuro cementerio. La luz de la luna alumbraba muy tenuemente las tumbas de aquel lugar. Juan buscaba nombres de mujeres en las lápidas, y además, que hayan muerto jóvenes. Acá hay una, dijo. Sacó el martillo, y clavó en la primera tumba. Caminó, y siguió buscando. Encontró enseguida la segunda tumba. Sacó el martillo, y clavó también. Sus nervios se estaban alterando, mientras más ingresaba al fondo del cementerio. Acá hay otra tumba. Es de una mujer joven, dijo. Clavó con rapidez. Era la tercera que encontraba. Justo al lado, encontró otra. Deben ser hermanas, dijo. Y clavó enseguida. De pronto, un viento helado sopló en la noche. Juan se abrigó dentro de su viejo poncho, y caminó buscando la última tumba que le faltaba. Justo al fondo, vio una lápida muy pobre, y que pertenecía a una mujer. Ya, es la última, es una mujer joven. Sacó el último clavo, y clavó con fuerza en aquella tumba. Lo logré, dijo. Se dio la vuelta para salir. Y de pronto, siente que le agarran el poncho. Juan palideció, y si no fuera por su valentía, se hubiese caído muerto allí mismo. Con una agilidad increíble, logra sacarse el poncho, y empieza a correr buscando la salida. Llega a la puerta, y de un solo brinco logra salir del cementerio. Sus amigos al verlo pálido, le preguntaban, ¿qué ocurrió? Juan, sin responderles, corrió calle abajo, seguido de sus sorprendidos amigos. Juan, sin dar explicaciones, entró a su casa, con una cara de espanto. Cerró la puerta, y no quiso hablar con nadie. Al siguiente día muy temprano, se reunieron todos, y fueron a la casa de Juan, quien ya estaba más tranquilo. ¿Qué pasó anoche? le dijeron. Juan contó lo que le sucedió, y ellos, por calmar su curiosidad, fueron al cementerio para ver qué había pasado. Juan iba con ellos un poco nervioso. Entraron al cementerio, y guiados por el valiente Juan, fueron visitando una a una las tumbas donde estaban los clavos. Aquí está la primera, allá la segunda. Caminaron hasta la tercera y la cuarta tumba, donde comprobaron que estaban los clavos allí como ellos habían pedido. Con temor fueron a la tumba del fondo, la última. Encima, se acercaron, y oh sorpresa, encontraron el poncho de Juan clavado en la tumba. Todos rieron a carcajadas, imaginándose la escena en la cual Juan quiso correr y no pudo hacerlo, porque el poncho se clavó sin querer, y el pobre de Juan pensó que alguien de ultratumba le jalaba el poncho. De más está decir, que por su valentía le dieron el dinero que necesitaba para disfrutar las fiestas. Si te gustó esta historia, comenta por favor, suscríbete y activa la campanita para que sepas cuando subimos más material de música y entretenimiento. Somos Rodrigo Channel. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete y activa la campanita!